¿Qué se eligen en Misiones? Elecciones 6 de junio 2021 Se eligen 20 diputados, diputadas provinciales titulares y 7 suplentes. En Posadas, 7 concejales titulares y 7 suplentes. En Aristóbulo del Valle, El Soberbio, El Dorado, Puerto Iguazú, Leandro Enalem, Monte Carlo, Puerto Rico y San Vicente, 3 concejales titulares y 3 suplentes. En Oberá, un defensor-defensora titular y un suplente. En San Pedro, 3 concejales titulares y 3 suplentes. 7 convencionales constituyentes titulares y 4 suplentes. En 2 de mayo, 7 convencionales titulares y 4 suplentes. Elecciones 6 de junio 2021 Misiones Elige 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 CC por Antarctica Films Argentina